Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Agentes de la Procuraduría Estatal desarticularon a la banda del Negro dedicada al secuestro. Entre los siete hombres detenidos hay un menor de edad. La autoridad informó que existen al menos seis casos de plagio en los que se encuentran involucrados integrantes de ese grupo. Se espera que en breve las víctimas acudan ante la Procuraduría General de Justicia de Michoacán a ratificar o presentar sus denuncias en contra de estos delincuentes. ¡Gracias!